Antes de entrar en los detalles del informe 078-2023 del órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de San Martín, que es dependencia de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo fue determinar si la organización del 241 aniversario de Fundación Española de la Ciudad de Tarapoto se realizó dentro del marco legal vigente y disposiciones internas de la entidad, Ahora, debemos recordar que del 10 al 20 de agosto de 2023, y con una serie de conciertos de diversos grupos musicales nacionales, en efecto, en el Campo Ferial de Innovación Tecnológica del Distrito de la Banda de Silcayo, se celebró un año más del acto de fundación de la ciudad de Tarapoto. Para tal efecto, el Consejo Municipal Provincial de San Martín, el 15 de marzo, conformó una comisión especial, integrada por los regidores Paul Kevin Salas García, Christopher Martín Sánchez Lazo, Gilbert Berteano Escudero Saavedra y Ricardo Andy del Castillo Ibáñez. Seguidamente, el entonces gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de San Martín, Darwin del Águila Solano, solicitó la formación de una subcomisión interna, a fin de organizar la celebración en coordinación con la Comisión de Regidores. Es así que el 3 de mayo de 2023, la alcaldesa Juni Perea designó a los miembros de la subcomisión presidida por el mismo del Águila Solano e integrada por otros 17 funcionarios y servidores públicos de la referida Corporación Edil. Del informe del órgano de control institucional, se desprende que el subgerente encargado de promoción del turismo, Darwin del Águila Solano, quien al mismo tiempo era gerente de Desarrollo Económico antes de la formación de la subcomisión y sin contar con los términos de referencia que determine de qué forma se va a seleccionar al proveedor que se encargue de la realización de los conciertos, ferias gastronómica, empresarial y artesanal y juegos mecánicos, así como del Certamen de Belleza Señorita Tarapoto 2023, el 20 de abril solicitó al área respectivo que se publique en el portal web institucional la invitación a los interesados a presentar sus propuestas para la ejecución de las actividades del 241 aniversario de Tarapoto, teniendo como fecha límite el 9 de mayo. Tres empresas presentaron sus propuestas. Aurodin Business SAC no acredita ni detalle experiencia en el rubro y su propuesta económica es de 145 mil soles. Miguel Santillán Arevalo y Global Trading Company, como en el caso anterior, no acredita ni detalle experiencia y su propuesta económica es de 120 mil soles. Y el grupo Súmate Perú SAC sí acredita y detalle experiencia y su propuesta económica es de 00 soles. Como no se habían elaborado los términos de referencia para la selección del promotor, entonces Darwin del Águila Solano, presidente de la subcomisión, invitó a los representantes de las empresas postoras a exponer sus propuestas ante los miembros de la subcomisión para el 25 de mayo en el despacho de alcaldía, exposición a la que también invitó a los miembros de la comisión de regidores. A pesar de haberse elaborado una ficha de evaluación con seis items, esta no se tomó en cuenta para nada para la selección de la empresa promotora, por lo que, luego de la exposición de los representantes de las tres empresas, aunque usted no lo crea, se procedió a la elección por votación a mano alzada, obteniendo la empresa Aurodine Business, Sociedad Anónima Cerrada, la mayoría de votos, a pesar de no haber acreditado experiencia alguna y cuya propuesta económica era la más cara, 145 mil soles. Entonces, extrañamente, curiosamente, la única empresa que acreditó y detalló experiencia en el rubro y cuya propuesta económica era de cero cero soles, el grupo Sumate Perusac, no obtuvo ni un solo voto. Pero la cosa no termina ahí. El presidente de la subcomisión, es decir, Darwin del Águila Solano, sin tener atribuciones para lo que hizo, y el gerente de la empresa Aurodine Business, Mario Sergio López Nodre, el 15 de junio de 2023, suscribieron un acta de compromiso, mediante el cual la municipalidad tenía que desembolsar la suma de 116 mil soles, gastos que tendría que haber sido cubierto por la empresa promotora, desagregados de la siguiente manera, transporte de materiales, 37 mil soles, impresión de material gráfico, 35 mil soles, publicidad en un medio de comunicación local, del 7 al 18 de agosto, vía televisión, 36 mil soles, acondicionamiento de servicios higiénicos, 8 mil 445 soles. Asimismo, mediante la citada acta de compromiso, que carecía de valor legal, el presidente de la subcomisión, Darwin del Águila Solano, le otorgó beneficios adicionales a la empresa Aurodine Business, en desmedro de la corporación Edil, como el manejo y recaudación de la feria gastronómica, feria empresarial y feria artesanal, juegos mecánicos, estacionamiento, servicios higiénicos, patrocinadores y auspiciadores, y otros que tengan que ver con los conciertos y actividades, en el marco de la celebración de los 241 años de fundación de Tarapoto. Del mismo modo, Darwin del Águila Solano, una vez más actuando fuera del marco de sus atribuciones, y antes de la conformación de la subcomisión, el 20 de abril solicitó al área de informática y sistemas, la publicación de la invitación a los promotores, en la realización de reinados de belleza, a presentar sus propuestas para la realización de la elección de señorita Tarapoto 2023. Se presentaron tres empresas y, como en el caso anterior, se invitó a las representantes de las empresas postoras a exponer sus respectivas propuestas en el despacho de alcaldía el 25 de mayo. De las tres empresas postulantes, se presentaron dos, y luego de las exposiciones, y a pesar de haberse elaborado una ficha técnica con seis items, que una vez más no sirvió para nada, se procedió a la elección mediante votación a mano alzada, obteniendo los votos de todos los presentes, la empresa Las Tres Torres, agencia creativa, elección que se dio sin observar las formalidades que exige la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. En cuanto a la empresa Las Tres Torres, agencia creativa, que no acredita ni detalle experiencia, cuya elección fue irregular, se observa que su propuesta económica es de 20 mil soles, pero a través de los comprobantes de pago correlativos, 41.34 y 41.35, cobra 10 mil soles y 15 mil soles, respectivamente, haciendo un total de 25 mil soles. De otro lado, a estas alturas del informe es importante señalar que el 21 de julio, el nuevo subgerente de promoción de turismo, Luis Miguel Mogollón Rojas, aduciendo que los 110 mil 797 soles considerados en el plan operativo institucional es insuficiente, solicitó al gerente de desarrollo económico y presidente de la subcomisión, Darwin del Águila Solano, más disponibilidad de dinero, argumentando que el presupuesto real ascendía a 267 mil 234 soles. En consecuencia, el 1 de agosto, el gerente de planificación y presupuesto comunicó que en coordinación con el gerente de desarrollo económico, es decir, Darwin del Águila Solano, sí existía disponibilidad presupuestaria para el desarrollo de las actividades del aniversario 241 de Tarapoto. En resumen, que sí existían los 267 mil 234 soles. Adicionalmente, a lo señalado, pese a que la empresa Aurodin tenía la obligación de pagar el trámite de licencias, permisos y autorizaciones necesarias que no sean otorgadas por la Municipalidad Provincial de San Martín, increíblemente, fue la misma municipalidad la que tramitó el pago de los permisos por derecho de autor ante la empresa Paidai, autorizada por Abday, desde donde informaron al OSI que el 17 de agosto de 2023 se levantó un acta mediante el cual la Municipalidad Provincial de San Martín propone pagar 40 mil soles en partes que hasta este momento no ha cumplido, siendo el total de la liquidación la suma de 44 mil 300 soles. Este documento fue suscrito por la empresa Paidai, su gerente general, Alan Acosta Gamarra, y por la Municipalidad, el gerente encargado de Desarrollo Económico, Marco Antonio Sánchez Guaripata, sin tener competencia y atribuciones para representar a la comuna en este tipo de actos, con el agravante que este trámite y pago le correspondía efectuar a la empresa Aurodin Business SAC. En resumen, la subcomisión del 241 aniversario de la Fundación Española de la Ciudad de Trapoto, integrada por funcionarios y servidores, sin tener funciones y facultades para realizar contrataciones públicas y sin que se les haya delegado las atribuciones de representación legal y administrativa de la entidad, eligieron a promotores para la ejecución de las ferias, conciertos y otras actividades y certamen de belleza señorita Trapoto 2023, así como suscribieron un acta de compromiso con la empresa elegida, otorgándole beneficios económicos y ocasionando gastos públicos en desmedro de los intereses de la entidad. Acto administrativo que careció de validez legal, situación que no fue advertida por la comisión de regidores, pese a tener la obligación de controlar y fiscalizar el fiel cumplimiento de las normas vigentes. Del mismo modo, comprometieron a la entidad ante el ABDAI al pago de derecho de autor de la música que reprodujeron las orquestas y artistas que se presentaron en la celebración, que sería de 40 mil soles y hasta un poco más. Por lo que la Contraloría recomienda el procesamiento e iniciar acciones penales contra funcionarios, servidores y regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín comprendidos en los hechos 19 en total.